Amejato. ¿Cuántas cosas más felices? Sí, mucha alegría. La verdad que una satisfacción enorme por lo que se brindaron los futuros. La verdad que, como bien lo decía, es un partido lógico. Se juntaron por la verdadera final. Se nos complicó en algún momento. Pero bueno, la verdad que lo hemos hecho. Muchísimo orgullo. Jugaron con el corazón. Seguieron manteniendo la idea, más allá de la diversidad. Vamos a irte junto con el tercer arquero. Seguíamos manteniendo. Ya habíamos faltado y seguíamos generando situaciones de peligro. La verdad que siento orgullo por el asunto que tenemos. Así que hoy, para nosotros, es un partido de baño. Hoy, nos garantizamos terminar la primera ronda primero. Y eso le tenemos que buscar a la pareja. No, no es por ganar. A medida que van pasando la fecha de los partidos, se hace cada vez más complicado. Ustedes no vengan a los primarios. Cuenta ganar. Porque se hace cada vez más difícil. Todos los equipos son sumamente más difíciles. Nosotros, hoy, tenemos que sentir todos sumamente orgullosos. Porque somos nuevos en la categoría. Tenemos una base muy importante. En la estrategia británica. Con la cual, sabemos que estamos creciendo. Y hoy es un mérito enorme. Estamos transitando 2019. Un hora de descenso. Ya estamos transitando. Tenemos una actividad. Hoy nos aseveramos que tenemos un equipo tan valioso. En final de la sesión. Y acabe la presión. En la primera rueda. La verdad que, somos muchísimos. La forma que el equipo juega. Tenemos una línea de juego muy importante. que nos propone todo el tiempo acá, que a veces puede salir bien, a veces puede salir mal, también hay virtud de la plural, y cuando no se puede, el equipo no es así. Así que todos los puntos que podamos analizar en el conjunto de letras, son más difíciles. Pero, la cuestión baja de que, ¿no? Esa es decir, que haya un ejercicio que no va, que no va a ser un tiempo para ir a la cabeza. Claro, era complicado, ¿no? Si no, era algo así. Cuesta, cuesta. A todos le cuesta. A todos los rivales. Así que, en definitiva, disfrutar del gran momento que estamos viviendo. Hoy pudimos cerrar nuestro año de local con una gran satisfacción, por tanto, creo que lo que acabo de mencionar. El hincha se identifica cada vez más con el equipo, con lo que propone, con lo que trae a cada mujer al futbolista, y con el corazón que tiene ante la diversidad. Así que, lo voy a pleno, de felicidad. ¿No? 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 Sí, pues, de acuerdo. Pero, por el máximo. Fijate que llevamos una continuidad de nueve meses siendo protagonistas. Primero protagonistas de la Metropolitana, somos protagonistas en la primera nacional, como la base de la futbolista, para ganar mucho de su primera experiencia. Para mí también es la segunda oportunidad de la República Nacional, y para todos, digamos, y hay que sorprenderse, muchachos. Hace 14 fechas que estamos nosotros atendiéndonos en la punta de la tabla. Y eso es otra cosa, pero no es normal. ¿No es un jugador que se viene ahora, que se debuta con un móvil, que se viene más jugadoso? Y no es normal. Es más fácil en el fútbol venir de ahí abajo, que sorprenderse, como nosotros venimos a ponernos de la futbolista. Y eso supeca un tremendo de la futbolista. Mirá, se tendrá que estar en la futbolista. Hay cosas para mejorar, y eso puede, pero hoy yo no quiero ir acá, no quiero ir a mejorar. Quiero disfrutar de esto, de estar con la lucha alta, con ese juego, a pedir la felicidad. Y descansar, y a partir del miércoles, empezar a pensar en otra final, para tratar de volver a la futbolista. ¿Sabes algo del beneficio colectivo por el empate? ¿Se te hizo una satisfacción personal de haber corregido al partido que libera y que te haya demostrado, no? Ahí está el momento de que piensa al divertir un gol, que fue clave en el político. Sí, me pone contento por él, no hay nada. Nosotros hoy le brindé la oportunidad, porque lo vengo viendo toda la semana. Recuerden que hacemos toda la semana futbol contra los chicos de reserva, y ahí lo vemos. Y él venía demostrando un nivel importante para el club de Adapos y ADN, compañeros también con ADN, y bueno, hoy nos dio el gol de esta satisfacción tan grande. Así que más que nada, le disfruto ponerle cada cosa que le pasa bien a la futbolista. La verdad que fue, el equipo se brindó a pleno, felicitaciones a todo el equipo. Y también el equipo se jugó al hacer una línea de tres y poner al chico a poner doble nueve. Puso toda la carne enlazadora al final. Bueno, porque es nuestra forma de jugar. Nosotros arriesgamos permanentemente. Cuando estamos 11 contra 2 también, mandamos mucha gente a los ataques, un poco más a mano. Gracias. Gracias.